Muy buenos días amigos, bienvenido a este festival náutico organizado por la empresa Cubasol y todas sus empresas afines. Hoy va a haber mucha diversión, hoy va a haber alegría, hoy va a haber sorpresas porque es el evento náutico en la Marina Atarara organizado por Cubasol. Sígame, no se pierda que hoy vamos a ver todo lo que va a pasar aquí. Se lo voy a contar yo personal, entre tú y yo. Nos vemos, eh, ponte el naso busco, no te olvides de eso, vamos. Y seguimos en este gran evento, ahora tengo el placer de conversar con el amigo Jiménez, director general de la Marlin en Cuba. Cuéntenos de qué va esta actividad. A ver, esta actividad es uno de los eventos que realizamos nosotros tradicionalmente en el año, pero que hoy tiene un significado especial. Sí, claro. El significado que tiene es que estamos integrando todas las empresas de la OCD Cubasol con el objetivo de hacer un lanzamiento de los productos que nosotros podemos ofrecer a los clientes. Seguimos en contacto, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.